Te acompaño con estos dos relatos. El primero se titula La leyenda del lobizón. La leyenda del lobizón del portugués lobisomem, lobizón, juicho, luizón o luizó, hace referencia a un personaje propio de la mitología guaraní, la cual concuerda con la leyenda europea del hombre lobo. El origen de esta maldición proviene del matrimonio de Tau y Kerana, según cuenta la mitología guaraní, de apariencia pálido, flaco, alto y peludo. Cuenta la leyenda que se trata del séptimo hijo varón de un mismo matrimonio o concubinato. Por eterna maldición, se terminaría transformando en un animal extraño, mitad perro, mitad cerdo, con enormes patas y grandes orejas. De un pelaje tan oscuro como la noche que despide fuego de sus ojos y emana un horripilante olor a podrido. Esta transformación no ocurre en cualquier momento, sino que a la medianoche de los días martes y viernes. Luego de realizada la metamorfosis, el lobizón sale de cacería toda la noche, hasta que el canto del gallo, anunciando la madrugada, lo devuelve a su condición humana. Durante su cacería se dice que se pasa la noche recorriendo cementerios y revolviendo tumbas en busca de carroña. También recorre los corrales y chiqueros en busca de excremento, su comida preferida. Su aparición es alertada por perros, quienes detectan su presencia y alertan a la gente aullando toda la noche. La única forma de devolver la forma humana al lobizón es disparando con un arma bendecida. Cuando está en presencia de su propia sangre, recupera su forma humana, pero se convierte en enemigo mortal de quien lo haya herido y no para hasta eliminarlo. Para romper el hechizo desde su nacimiento debe ser bautizado por siete iglesias diferentes y apadrinado por el presidente de la nación. En Argentina, en el año 1973, el presidente Juan Domingo Perón dio formato legal a esta costumbre a través del decreto número 848, conocido como Ley de Padrinazgo Presidencial. Antes de eso se solía apedrear al séptimo hijo varón para evitar que su transformación progresara. En otros países se lo conoce como el hombro lobo y se dice que aparece en noches de luna llena y gusta merodear por las casas en busca de niños no bautizados. Una vez en sus garras los destroza y les chupa la sangre. Historiadores de todo el mundo cuentan que las raíces de esta leyenda surgen de varios países en diversas partes del mundo. Casos reales Según una investigación realizada, el primer caso que se registra del lobizón ocurrió en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, en el año 1877, cerca del almacén La Colorado que aún hoy funciona. La familia tuvo siete hijos varones seguidos. Vendieron su campo y se fueron a vivir a la provincia de Mendoza. Quienes conocen el apellido de esa familia cuentan que traen mala mucha suerte mencionarlo. Contaba José Elías un peluquero del barrio cerca del almacén La Colorado, quien supuestamente conoció al lobizón, ya que éste en su vejez volvió a Chivilcoy y le contó que en su infancia se había transformado tres veces hasta que su padre, quien era ateo, decidió rebautizarlo en siete iglesias diferentes. Alemania, siglo XVI El famoso caso de Peter Stumbo, un supuesto hombre lobo que asesinó a muchas personas que lo habían ofendido. En especial, mataba y devoraba a muchachas y niñas de tierna edad. Se dice que tuvo un hijo de su propia hija y que se lo comió después de asesinarlo. Sus perseguidores lograron capturarlo para luego torturarlo y finalmente ejecutarlo. Su cabeza fue emparada en las puertas de la ciudad. El caso más reciente se registra en Salto de las Rosas, Mendoza, Argentina, en el año 2000. Toda la población creía que había un lobizón por la zona. Varios habían visto su presencia y se sumaban al hecho varias desapariciones de gallinas que adjudicaban a este hombre animal. Luego de unos días, las gallinas dejaron de desaparecer y la historia quedó en el olvido. Sin embargo, en 2012, un hombre del barrio del cementerio local afirmó que había visto a la criatura y que había matado animales. Así lo publicó la policía local. El segundo relato se titula El hombre de la bolsa, la leyenda y su historia real. Desde el principio de los tiempos, un caníbal fantasmal, perverso y demoníaco, viene reencarnando sucesivamente y sobrevolando las ciudades en busca de almas de chicos tiernos e inocentes. El hombre de la bolsa existe, habitando seres vulnerables, despreciables y a veces abandonados por la sociedad. Esto es real, no se trata de una obra de ciencia ficción. Una de las aparentes resurrecciones del hombre de la bolsa fue Albert Fisch, un trabajador golondrina, yankee, que a principios del siglo pasado tuvo seis hijos. Paradójicamente, nunca maltrató a ninguno de ellos. Apodado por la prensa como el hombre lobo de Wisteria, el hombre gris, el hombre de la bolsa y el vampiro de Brooklyn, Albert Fisch, este viejo de rostro adorable, decidió jubilarse de sus andadas y escribió una carta que lo mandaría directo a la silla eléctrica. Se sentó, mojó con un temblequeo sutil de su mano derecha la pluma en el tintero y explicó los detalles de lo que había hecho. A la madre de la pequeña Grace, de tan solo diez años de edad, que la fiesta de cumpleaños de la hija de su hermana a la que la habían invitado, confesó que había sido solo una excusa para raptarla, asesinarla, descuartizarla y comérsela en un guiso durante nueve días. Las últimas palabras de Albert en la silla eléctrica fueron Gracias, me harán sentir un shock eléctrico, un dolor que me llevará a la muerte y eso me gusta. Muchas gracias. Albert era adicto al dolor, principalmente al propio. En una radiografía de su pelvis realizada en prisión, descubrieron que llevaba clavadas en su pelvis más de treinta agujas y clavos, algunos desde hace años, solo para producirse dolor. Fitz se llevó a su vida a fantasmar un secreto aberrante. Nunca reveló el número total de sus víctimas, aunque los expertos suponen que más de cien niños fueron descuartizados y devorados por él. El 16 de enero de 1936, Albert fue ejecutado en la silla eléctrica, pero el espanto no terminó ahí, ya que aquellas almas enfermas de odio permanecen aferradas al sufrimiento de la tierra. El mismo día, el mismo año, solo ocho meses después de la ejecución, el espíritu diabólico habría reencarnado a otro lado, con otro hombre, con otro nombre, Andrei Romanovich Chikatilo. Posiblemente el peor asesino a sueldo de la Unión Soviética. Su actividad criminal lo llevó a realizar al menos 53 asesinatos. Fue conocido como el carnicero de Rostov. Tenía una doble vida. Por un lado, un hombre casado, trabajador, miembro de la sociedad comunista. Y por otro, su lado oscuro, dotado con la gran habilidad para ganarse la confianza de los niños y disfrutar con impunidad de sus horrendos crímenes. Actuaba principalmente en estaciones de ferrocarril y de autobuses. Tenía propensión al destripamiento, la mutilación, el canibalismo y el sadismo. Fue descubierto en 1992. Él mismo se refería a sí mismo como Soy un error de la naturaleza. Soy una bestia. El 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a la pena capital y fue ejecutado en la prisión de Moscú el 14 de febrero de 1994 con un tiro en la nuca. Sin embargo, aquellos que imparten justicia pocos saben de fantasmas o por lo menos lejos están de admitirlo. Dicen que lo que saben que cada ejecución libera al espíritu malvado para que vaguen libremente en busca de un nuevo nacimiento y así perpetuar la maldad. Probablemente hace 14 años haya nacido un niño hoy seguramente un adolescente vagando por algún lugar de este mundo quizás aún no ha empezado o tal vez ya sea demasiado tarde. todos estos asesinos tuvieron algo en común una bolsa un cuchillo y mucho pero mucho odio. y mañana más historias hoy no hoy continúo con el programa de la voz silenciosa 4137 3137 4137 5148 5148 5148 5148 6148 5148 5148 6148 7258 7158